¿Cómo estás? No me reconoces, me vas a decir ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé Pero gracias, ángel de la paciencia Gracias, ángel de las solteronas ¿En serio? ¿No me reconoces? No, en serio La decepción La traición, amigo Hola, amigo ¿Cómo estás? En tu amiga Hola, amor ¿Qué te pasa? ¿Qué le comunicó en tu noche? Me extrañaba ¿Cómo estás? ¿No te había reconocido? Ni siquiera sé quién eres ¿Cómo te pasa? ¿Por qué no le hablas? Hola, amor No te había visto ¿Ahora no me conoces? Y de pronto un día de suerte se me hizo Conocerte Bien, gracias Ay, amiga, no te había reconocido No te recuerdas de mí ¿Qué te pasa? Ay, cómo va a ser ¿Qué te pasa? Regálenos una sonrisa para la cámara, ¿ya? Sí Y bueno, amigos Mi nombre es Dairi Cruz Me pueden encontrar en Instagram como Dairi Cruz Recuerden comentar y compartir esta broma Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!